Soy Silvana Tapia Tapia de la Universidad de la SUAI en Ecuador y junto con mi colega y coautora Kate Bedford de la Universidad de Birmingham en Reino Unido, les presentamos un artículo que nos invita a pensar en qué nos pueden revelar los estudios de género acerca de la interacción entre el derecho, la política criminal, la seguridad y el desarrollo. Utilizamos un estudio de caso de los juzgados especializados en violencia de género en Ecuador para mostrar cómo el giro punitivo ha tenido como efecto una mayor desprotección de las mujeres y falta de acceso a servicios públicos para superar la violencia, al tiempo que el Estado puede presentarse a sí mismo como un Estado que se toma en serio la violencia de género. Teniendo en cuenta el papel que los estudios de género han tenido históricamente en los estudios de seguridad y desarrollo, invitamos a todos los colegas y las colegas a pensar en cómo podemos aprender más sobre la seguridad y el desarrollo, incluyendo una perspectiva de género. ¡Gracias! ¡Gracias!